Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas. La televisión se encuentra de luto, al igual quienes trabajamos en las diferentes plataformas de medios de comunicación, estamos consternados con esta noticia que a todos nos tomó por sorpresa. Realmente lamentable porque yo como ayer tuve la oportunidad de estar acompañándolo en su última morada y realmente me sorprendió la rapidez con la que se dieron las cosas. Lamentablemente les decía yo a mis compañeros que el sindicalismo ha perdido a una gran persona, los medios de comunicación de igual forma y como amigo fue un gran ser, un maestro de vida, el señor Roberto Pérez Lón en paz descanse. Desde este espacio le mandamos nuestras condolencias a toda su familia, pronta recuperación, ojalá que de este duro golpe logren salir adelante. Es muy lamentable que se den este tipo de cosas, efectivamente es cuando nos damos cuenta que la fragilidad del ser humano está presente y que yo creo que si tenemos oportunidad tal y como lo escribí en mi página de Facebook, es importante que en vida nos podamos reunir, podamos compartir experiencias, pláticas, emociones, porque lamentablemente cuando se presentan este tipo de sucesos, pues nos da gusto ver congregados a toda la gente, pero por otro lado no para celebrar algo, sino por el contrario, no para estar mortificados por la pérdida de un gran ser humano. Yo creo que esto nos invita a reflexionar, a que cambiemos nuestros hábitos, a que seamos mejores humanos, a que por lo menos nos demos un pequeño tiempo para tomar el teléfono, llamarle a las personas que estimamos, a nuestra propia familia, decirle a cuánto lo valoramos, porque desafortunadamente pues no sabemos, no sabemos si el día de mañana vamos a estar o no vamos a estar. Así de frágil es nuestra vida. Lamentablemente no sabemos, no tenemos la vida comprada, damos por hecho, hacemos muchos planes, damos por hecho que siempre vamos a estar sanos y salvos y bueno, no nos acercamos a nuestros seres, nos vamos encerrando en la rutina. Así que bueno, pues desde este lugar lamento mucho la pérdida de este gran maestro de vida, de este gran ser humano, señor Roberto Pérez Lona. Yo sé que usted ya está descansando allá en el cielo, tarde o temprano, pues todos nos reuniremos con usted, deja un gran ejemplo aquí en la tierra y esperemos que su legado dure por siempre. Dice un dicho que uno nunca muere cuando vive en la mente de todos los demás y créame que personas como usted siempre vivirán tanto en la mente como en el corazón de un servidor. Y a nombre de toda mi familia y a nombre también de esta empresa, AID y Media, externamos nuestro más sentido pésame a la familia del señor Roberto Pérez Lona. En paz descanse. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.